No sabía que necesitaba él Estaba como vendiendo Vivo Aca No sabía que necesitaba él voy a morir a tu amor hey mamaco, proyecto enfrente de la cancha yo te veo un diablo mira me regalaron 2500 veces el curso se metió ay mi madre dieciséis diecinueve veintidós, veinticuatro no 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 Reiki Que buen mis maitas sin vosso Hay que ser sin vosso Hoy la vi pasar al vosso Me hizo creer Que me amabas Y era mentira Boto Me hizo creer Que me amabas El buzo nunca me amó Solo me usó Salí Peseo Déjame ver, se lo cogió el tío No, no fue nada y no lo cogió no No, 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 no No, no! No, no hay problema No, no, no hay problema Si, tu no queres que juegue con el otro y yo juego con el otro? Claro mio, aparte que no tenia el tiro que el tibio me había creado Que no tenia el tiro que el tibio me había creado Bozo Que nuestro romance de J Bozo no acabaría No me digas nada No me digas nada Bozo Y marchate Mi amor es hipocresia Bozo Hey ¿Dónde tengo? ¿Eso lo puedo cambiar o no lo tenia puesto? Venga que tu tenia los 24 Batch o 25? No que no me sale el tiro que tu creaste Ni me sale el yancho creer todo lo que me lo daste No se llamo a ninguno bro No me sale, te tengo que de caballada No se supo Bueno tu sabes el yancho no Siempre tenia los donqués bro Contra los creces de donqués Están fuertes Están fuertes Están fuertes Están fuertes Están fuertes Tienen todo el don que a puertes ¿Para donde lo cogiste no salió ni o no? No tengo No tengo No tengo todo Siiii Te extrañevo solo al mito Hermoso me haces falta Tienes mucho El bolso me haces falta Tienes mucho Tienes mucho El bolso me haces falta Falta amor La 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 Mía La 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 Ay que es Fares a veres Y te extrañeex aire 2 segundos Ok 1,2 4 segundos 1,2 1,3 3,2 2,3 3,4 4,3 4,2 1,2 1,2 2,3 2,3 1,2 1,2 No, no, no. Amiga, que nunca hablo de gozo de fracasos, y soledad el amor, Ricky, 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 Ricky Un ponte de repollo. Un ponte de repollo. Un ponte de repollo. Vamos a poner verlo la haga. Meterme en el disco porque tu vayas. Verdovaga. Muchacho, no me llega un mensaje cada minuto. Ver el disco. Busca más mamá de nuevo. Vamos de sangre. Tira la serie. Ver que diablos está haciendo. Ver yo en la crew. Ver que estaba haciendo videos. Ver porque está callado. No me acuerdo. Ver. Mira la canquinha aquí en amores. Estefany. Se llama la mujer de cante. Ver. Focada, no lo harás. Si. No, no lo harás. Ok. Yo también estoy poniendo. Yo también estoy poniendo. Hey boss. Yo también estoy poniendo. 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 Oh shit no. No ya no. Ay madre mire Dios. Yo también estoy poniendo. 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 El Nepe. A ver un tigre ahí que se llama. Yo también voy a poner un tigre. Mere. Si. Pero tú me pusiste el 6-5 maricón. Tú te estoy diciendo. Que el centro es 6-5. Pero me mandro. Tu tienes que ponerme. El que juega PowerFow. el snack pro de jesse yo tengo el power power tuyo no tira 38 malo fue de 12 tiros WTF paloma bueno que diablos de pasos acorre y los gozos un abuso un abuso bueno un abuso 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 Ya quita eso ya. No, no, no. Ya me tenia que hacer pecan rola ayer. Esa era de acá. O sea, él me dijo ven para la colonia. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Puedo que esa aire salió al otro lado? Un maricón y la esquina quedó solo. Pues entonces... ¿Cómo? ¿Por qué estoy en eso, mi rey? ¡Ya! ¡No te doy el centro! ¡Se desesperen! ¡Es que el diablo! ¡A esto! ¡A aquello! ¡A lo otro! ¡El huevo! Pero no, mi rey. Porque yo estoy yendo para abajo. Yo estoy haciendo lo que hay que hacer. ¡Muchas gracias! Ya pensaba que iba a tirar. Si que sea ese vos. ¡Suscríbete al canal! 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 Sabe, tú te iras acercando el mismo a ver Supo que no quiero estar ahí en el lado del dos Mira, 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 veis Mira, 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 mira Mira, 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 mira Esta es mi arma de llega Oye No, mira, 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 mira Ya me busca Si no, se puede Mira, mira Mira, mira Vierta aquí Échame el limón, va eso Va a tener en cuenta la baba Esa es oro Esto es que tú eres buena conmigo Ahora me voy a hacer Ya, bro No Que pequeño Jeje Buenas Yepes Y yo la dejé descalzo No Ya, pero te veo que es un loco, oi Ay, mira el loco Mira el loco Mira el loco Mira el loco El ángulo ¿Cuándo tenías tío? Si Mira el loco Ey, me quedé otro lado contigo ahí Diablo, me quedé ahí ese maricón Madre de ahí, padre Lo aló, lo aló Lo aló, lo aló El diablos Me quedé otro lado contigo ahí Eh, me quedé otro lado contigo ahí No, 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 no Te veo que no ni ese maricón ¿Quién es? ¿Quién es? No, 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 no... No soy yo te papi, Bozo Ábrame la puerta, Bozo El hable, el otro, el otro, el otro, el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿De balada? Si, oh, de balada pero yo no quiero que el boss me diga Oye, pide, yo me quiero dormir ¿Qué mía? El boss se sigue conmigo si pongo José José Juan Manuel Ay, con Antonio Solillo El diablos Me rompió el tobillo ahí, wtf ¡Ah! El toto, tolo, ¿cómo no es más bocado? ¿Ella puede ser, bro? ¿Crees que eso lo mató de un tapón? ¿Ella puede ser, bro? ¿Ella puede ser, bro? ¿Ella puede ser, bro? Mira, loco, él me traspasó, loco mío, ahí. Mierda. ¿Vale? 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 y ya está ayúy ah 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 ya compi ok como se va a llamar ese pipi yo me conformo con pipi ah 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 mier ay cole ay yo quiero cuiteame también pero esta mamá no se va bueno yo me voy a cuitear eh estoy bien ah ah si no no claro si ah i ah ah ¡Suscríbete! ¡Ustedes están en un centro pandilla! ¡No te vas a lograr! ¡Vamos a mostrar los coches! ¡Tres de un lado, el cabalca es muy fuerte! ¡No! ¡No importa! Uno de esos de ahí descalentan Como da vueltas el mundo Steven usted compró dos fucking donqueos Con mi maldito bici vamos a juego Vamos a dar vueltas la vida Ello Y es malo es Pero es malo Es malo Ah Ya se me recuerdo cuando ve a Troy Burke en Diamond Ah 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 vamos a ver un argentino ahi ahi ni me imagino cuando salia ese mirador ahi chocabrón que es esto una 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 las borras las borras el de la que era el truco que se salieron que le... que le... que le... que la puerta no estaba a la puerta no 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 que... oh... si... y después y después la tenemos a jugar tres cores ya y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.